de la vivienda. Muchísimas gracias. Buenas tardes, compañeros. Así es, una denuncia bastante preocupante, además de desagradable, porque aquí se siente el hedor de aguas negras dentro de la vivienda de doña Iliana Xiomara Fortín Andino, específicamente en una de las arterias del barrio Guanacaste, aquí en el distrito central. Es la vivienda número mil cuatrocientos cuarenta y cuatro para informar, educar, y recordar a las autoridades de el SANA. ¿Y por qué lo decimos? Porque aquí se le está filtrando aguas negras a doña Iliana. Y la situación es tan preocupante, al punto, o además de que se siente el hedor, que ustedes pueden observar en imágenes de Carlos Soriano, doña Iliana, para ustedes lamentable, porque desde el pasado mes de julio, interpuso la denuncia, la hicieron pagar más de mil empiras, le han dado notificaciones, y aquí solo han venido a ver, no han resuelto el problema, y no solo esta vivienda tiene este problema. Así es. Muchas gracias por haber venido HCH, les agradezco mucho, porque esto ya es lamentable, y preocupante, ¿Verdad? No solo para mi casa, sino que para todos los vecinos que vivimos aquí en el barrio Guanacaste. Y puse denuncia en la alcaldía, vinieron dos meses después, a ver, solo a ver. Puse denuncia en el SANA, solo pagué mil trescientos cincuenta lempiras, y solo vinieron también a ver. No han hecho absolutamente nada. Y observamos, vamos a avanzar, solo mostremos ese documento para que usted nos vaya leyendo. Sí. Evitemos el nombre de la institución aquí bancaria, para por cuestiones de de ilustración, pero usted nos explicaba, y le dieron esa ese documento del servicio autónomo nacional de productos y alcantarillados, departamento, optimización operativa. ¿Qué le manifestaron cuando le entregaron ese documento? No, que solo pagara este recibo, y que iban a venir. ¿Cuándo vinieron a ver? Yo lo puse el veintinueve de julio, esto, esta denuncia, vinieron el quince de agosto, solo a ver, y a decir que este es un problema colectivo, que viene desde la parte superior, ¿verdad? Y que está dañando las casas. Pero problema colectivo, ¿qué significa? ¿Que son ustedes? ¿Quién tienen que resolverlo? ¿Y es que ustedes son las autoridades del SANA, o qué onda? Colectivo, según ellos, según le entendí al ingeniero Javier Salgado, que es, está dañado todo el barrio Guanacaste. Es decir, que tienen entonces ellos que ponerse las pilas, si no solo su casa o su vivienda, son varias, y entonces, ¿qué estarán esperando? Ellos son los que tienen que venir a solucionarnos este problema inmediatamente, porque esto es urgente. No solo por el problema de esto. Óyame, son aguas negras las que salen ahí. Les 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 digo que es cuando viene el agua potable cuando viene el agua potable, es que sale combinado allá con aguas negras. Óyame, esto es insalubre también. A la a la Secretaría de Salud, a la región metropolitana, que vengan a ver esto. Pueden aquí, no solo yo, todo el barrio puede agarrar. ¿Cuántas viviendas se tienen con ese problema? Eh, como cuatro viviendas. Bastantito. Sí, sí, cuatro viviendas. Muchísimas gracias, doña Iliana. Les mostramos a detalle, porque doña Iliana, pues, nos ha permitido entrar a a a la a su vivienda, dentro de su vivienda, y vean ustedes como tiene, y en efecto se puede observar, a través de la conexión, se filtra el agua, y a través de sus paredes, y no solo esta vivienda tiene este problema, periódico que pues tiene ella para poder detener o retener un poquito el agua, pero esto puede empeorar si las autoridades del Saná no se ponen las pilas, y también nos ha demostrado, y nos ha mostrado ya los documentos que le han entregado en el Saná, que ya los leímos, y podemos dar fe de ellos, evitemos por cuestiones de seguridad, de mi querido Carlos Soriano, y en esa otra parte también, miren compañeros, también en esa otra parte, y lamentablemente como dice ella, cada vez que se abre, que se abre la válvula para que llegue el agua a las viviendas, es cuando la situación empeora, y se siente en el aire, obviamente el hedor, por eso la preocupación, y por eso le urge a doña Ileana que las autoridades del Saná le hagan caso, oigan, me puso la denuncia desde el veintinueve de julio, vinieron el quince de agosto, estamos ya a diecinueve de septiembre, ¿qué pasa? ¿hay algún calendario para atender este tipo de emergencias, o qué? ¿y piensan o no hacer inspección en las viviendas? Es la pregunta que se hace doña Ileana y también otros vecinos, por tanto, por eso ha llamado a HCH Televisión Digital para que se escuche su denuncia, porque al parecer en el Saná son oídos sordos, así que el llamado a las autoridades competentes porque esta situación no puede seguir de esta manera. Nuestro informe a esta hora de la tarde junto a Carlos Soriano, nuevamente con ustedes.